Nos vamos ahora a la tapera, porque allí tuvimos otro partidazo de esta fecha 13. Vamos a repasar lo que fue la victoria del Porvenir como local 3-2 sobre Sport. Acompañado como siempre el recibimiento del club, acompañado por todos los chiquititos con las banderas, como siempre. Sin embargo, y a pesar del tema de la jerarquía, hay que... Muy bien, se está haciendo el sorteo con los capitanes, tenemos ya las formaciones confirmadas. Va a dar la orden Oscar, y ya estamos jugando, viviendo a través del Porve TV, por supuesto, el único canal de aquí, de la localidad de San Jerónimo, el Porve TV. Ya la tiene Guevara, aquí la tiene el colo. Guevara que abre la cancha jugándolo para Aguirre. A ver qué hace Aguirre, lo va a encarar a Piñani, va Aguirre, levanta al centro. Gol, gol de Sport, lo hizo Rogani, al minuto de juego nomás, sí, al minuto de juego, gana Sport 1-0, Juan. Y bueno, le tiró la jerarquía por la cabeza, una serie de pases efectivos, el centro-atraso, no juega casi de manual, la pelota del segundo palo de Giotta, a ver, y que nada tuvo que ver con el gol. A ver qué pasa con esta, le va a pegar Rodrigo, le pegó Rodrigo, Javier, Jacob, que controla la pelota a nadie para empujarla, Juan. Va para Castillo, atención con esta, aquí la tiene Castillo, la filtra ahora para Javier, va Javier adentro, ¡laria! Jacob, y la pelota que no se va. Hubo agarrón de camisetas, pero dejó seguir el árbitro. La pelota la tiene Javier, va a Guaitián, y le rebota ahora, va, viene el centro de Alfonso, va para Chesarresta, Jacob. Jacob que saca la pelota por arriba del travesario, la más clara, Juan. Pelea, bien, la robó bien Pedro de Tomás, y la filtra ahora para Castillo, que está habilitado, ingresa adentro del área, Castillo, va Castillo. Sigue Castillo, a ver qué pasa con esta, levanta el centro atrás, no pudo Gallardo, no pudo Gallardo, estaba solo, vuelve, mandarle el centro, se fue la pelota. Se fue la pelota, Sigo que pone cinco en la barrera, viene Aguirre, por arriba del travesaño, fue cerquita. Sigue Guaitián, se continúa Guaitián y levanta el centro atrás, Sigo. Sigo que controla la pelota, le va a pegar Alfonso, viene el centro de Alfonso, que va, cabezazo. Echa esa reta que le pega mal, vos sabés que no sé si rebotaba en la mano de Guaitián, ¿qué querés que te diga? Castillo que abre la cancha a buscarlo Damián Gallardo, aquí la tiene Damián. Sigue Damián, se saca dos en la marca, va por el centro Damián, filtra linda pelota para Javier, corta a Jacob. A ver qué hace, juega para el centro aquí para Jettlin, a ver qué hace Jettlin, juega para Zanelo, ataca Spor, viene Zanelo, levanta las manos de Gio. A las manos de Gio, atención, levanta el centro que va, otra vez para Pedro, la peinaron en el primer palo, la quiere Maldonado, sale Jacob, la pelota que se va. Descarga ya con Gallardo, cuando el árbitro dice, final de los primeros cuarenta y seis minutos, cuarenta y siete, perdón. El tiro libre que corresponde al conjunto del porbo, le va a pegar Javier, levanta el centro Javier, va pasado el guizamón que no llegaba, el que sacaba era Capitanelli. Ahora tenemos que decir todo lo contrario. Franco Gallardo con este centro que va, la tiene Maldonado, la busca Javier, rebote, Castillo en el palo, Castillo que remata, su tiro en el palo. Largo el pelotazo para Damián Gallardo, va para Damián, no podría ocurrir, Capitanelli, la pelota es de Jacob. Tiro libre que corresponde para Sport de Cañada de Gómez, la jugaron corta, atención, aquí la tiene Rogan y Rogan y manda al centro, Cantiani. Aquí la tiene Zanelo, la pisa Zanelo, va Zanelo, levanta al centro Zanelo, sale bien. Guevara que la filtra ahora para Cantiani, está habilitado, viene Cantiani, Cantiani le pega al arco, saque de arco que corresponde al conjunto del porvenir. Pedro de Tomás y que de primera se la juega, la arca para que la busque allá, Damián Gallardo, que la termina ganando, juega para atrás, para Echeserreta. Aquí la tiene Alan, a ver qué hace Alan, va Alan, va Alan, levanta al centro, va para Muñoz, la baja para Rodrigo Javier adentro del área. A ver qué hace Rodrigo, abre la cancha ahora para Alfonso. Alfonso que levanta al centro de primera, Rodrigo Javier. Gol del porvenir, gol del porvenir, gol del porvenir, lo hizo Rodrigo Javier. Y ahora en 30 minutos, lo empata al porbe Juan. Viene el centro de Jalí, gol. Gol, ¿por qué decimos que hay que pensar? Por esto tiro libre. Ahí gol del conjunto de por, lo hizo Jalí. No la tocó nadie, eh. En 32 minutos. Jalí pone 2 a 1 de por. Le va a pegar Rodrigo Javier. Vamos muchachos, levanta al centro ahora. Va, Jacob, que no da un rebote. Jacob, que se queda con la pelota. Aquí la tiene Roda, levanta al centro. Roda, mirá vos lo que hizo el zorro. Mirá lo que había hecho. Jugaron cortita nomás, no. La jugaron para Leguizamón nomás. La tiene Leguizamón. A ver qué hace Leguizamón. La va a mandar al área, no. La jugaron ahí para Rodrigo Javier. La fita para Chazarreta. Mirá vos no le salió el pase, pero le queda otra vez a Alan. Alan con Rodas. Va para Rodas. A ver qué hace Rodas. Rodas adentro del área. Rodas se acomoda. No manda al centro. Javier, gol. Gol. Gol del porvenir. Gol del porvenir. Lo hizo otra vez Rodrigo Javier, que estaba donde tenía que estar. Ahí, donde aparecen los goleadores. Y en 42, Juan. Sí, 42. El porvenir lo vuelve a empatar con Rodrigo. Deja seguir el árbitro. La pelota que la tiene. El conjunto del porvenir con Rodas. Va para Chazarreta. La fita ahora para Rodrigo Javier. Corta acá Alcaterra, pero con falta. A ver qué pasa con esta. Levanta al centro Alfonso Baca. Rodas. Gol. Gol del porvenir. Gol del porvenir. Lo hizo Rodas. A los 44 minutos del segundo tiempo. El por de tres. Es por dos. Rodas lo hizo. Alarga. La pelota la tiene cuando el árbitro dice y anuncia. Final. Final, final, final del partido. A los 50 lo terminó Santillane. Victoria por el rojiverde, Juan. Gran, gran triunfo del porvenir. Voy a pasar lo mismo. Hola. Ch Jour for. Ay. Ay. momento. Baby сов. Gracias.